¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Telediario de 4 Minutos. Estos son nuestros principales títulos. Mortandad de peces. En el mes de noviembre hablábamos de la aparición de peces muertos en Puerto General Alviar, en el Arroyo Las Arañas. Hoy la situación se repite, dado que en el lugar volvieron a aparecer peces muertos. Aún restan algunos resultados para establecer las causas. Un santo popular. Como cada 8 de enero, mañana se realizarán celebraciones en honor al Gauchito Gil. El santo popular será venerado también en Paraná, en su santuario en el Acceso Norte. Seguridad Vial. La Agencia de Seguridad Vial de Entre Ríos lleva adelante el operativo de verano en las rutas, con controles de documentación y alcoholemia. Hay recomendaciones y además conocemos cuáles son las infracciones más comunes. El 3% de los controles de alcoholemia da positivo. Lógicamente, con el regreso de la ola de calor a nuestra región, la venta de bebidas se ha incrementado. Vamos a conocer cuáles son los precios para poder refrescarse frente a estas agobiantes temperaturas. Mira, una botella de agua, por ejemplo, mineral de medio, te está saliendo 8 pesos. Y una de litro te sale 10. Pero la gente por ahí no quiere andar con la botella grande, que le conviene más, pero prefiere andar con una chiquita. Entonces sale 8 pesos. Y la gaseosa arrancás en 7 pesos, 8 pesos, 9 pesos. ¿Una latita? Y una latita está entre 7 y 8 pesos, depende de la marca. Si no, también después tener las botellitas de vidrio chiquita, que esas también están en 6, 7 pesos. Que es por ahí la opción más económica y más rápida. La abrí, la destapá, la tomá y listo. ¿Yogur bebible también? Yogur se lleva mucho y jugos de fruta también se lleva mucho. En la noche de cierre de la fiesta de la Gineteada y el Folclore en la ciudad de Diamante, la intendenta Claudia Gecko realizó un balance de la fiesta. Un balance positivo, por supuesto, primero porque nos acompañó el tiempo, han sido muy buenas noches. Segundo, porque la organización estuvo impecable, más allá del desafío de la transmisión en directo de la TV pública, con una gineteada que ha salido muy bien, por supuesto, siempre por ahí uno ve algunos detalles y son animales que por ahí uno no los puede manejar. Y en el caso del escenario, la buena música nos ha acompañado. El Club de la Cocina Solar se encuentra en la ciudad de Paraná. Cocineros aprovechan la energía solar para poder cocinar sin contaminar el medio ambiente. En realidad el Club de la Cocina Solar es un concepto que se genera a partir de la utilización de energía apropiada. Sería energía renovable, que es un factor que tenemos todos en el planeta, pero no nos damos cuenta de que el uso en realidad son de varias maneras para aplicarlas. Entonces, el Club de la Cocina Solar lo que propone, lo que están viendo acá, es un carrito que tiene adosada una cocina parabólica, como están viendo, que esa cocina, si la ven y si la observan, van a ver como una parábola de espejo, pero lo que tenemos ahí es como una hornalla. Estamos concentrando unos mil soles. ¿Qué significa? Que si nosotros ponemos ahí una olla, vamos a obtener el mismo resultado que en nuestras casas, que en el uso del gas. Les presentamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Para mañana miércoles, en la mínima será de 23 grados. Se esperan tormentas aisladas. Por la tarde-noche el tiempo estará mejorando y la máxima alcanzará los 38 grados. Gracias por acompañarnos. Esto fue Telediario de 4 Minutos.